con más gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno vamos a continuación a presentar el análisis y comentario de nuestro compañero Kalil Michel Presbos buenos días. Buenos días República Dominicana y el mundo soy Kalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de inside y outside de cabina y por supuesto a los dominicanos de aquí de allá sobre todos los de allá que ya casi estamos en la madre patria en España en Fitur que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quiquellanos se aprobó en primera lectura la ley de fideicomisos públicos y este marco de aprobación nos permitió ver y poner de manifiesto quienes juegan a la política en República Dominicana, cuáles son los intereses de las organizaciones políticas que hay en República Dominicana y definitivamente ratificar que al partido de la liberación dominicana solo le interesa una cuota de poder y que el desarrollo de la gente solo le interesa a Luis Abinader. Vamos a ver esto. El fideicomiso como hemos explicado es el tema de la enajenación por fiducia de un patrimonio autónomo. Efectivamente mediante la construcción de este instrumento legal y financiero pues se tiene una vía expedita para desarrollar proyectos en el orden público en el orden privado. Un fideicomiso privado está a la orden del día y está normado por la ley ciento ochenta y nueve once en donde todos esos fideicomisos que usted ve de desarrollo inmobiliario que sirven como base y fundamento para proyectos de corte económico o de inversión que muchos dominicanos en el exterior compran son en base a ese fideicomiso. Solo basta darse un paseo por la zona este del área metropolitana o norte en las acomas luta para ver los millares de apartamentos que se están construyendo con éxito bajo esta modalidad. El gobierno del PLD, el gobierno de Danilo Medina, pues implementó fideicomisos públicos al amparo de la ley de fideicomisos privados sin tener el amparo legal. La diferencia entre un fideicomiso público y uno privado es el bien, la naturaleza del bien o del derecho comprometido, si es un bien de origen y de orden público, pues el fideicomiso es público. Se quiso decir que el tema de la fiducia era para enajenar al estado dominicano de su patrimonio, de sus bienes, y todo lo contrario, porque el fideicomisente fundamental eran los elementos públicos de bien de dominio público que garantizan esta tenencia. Lo que sí es, es una vía que es la motivación del gobierno central, una vía expédita para desarrollar proyectos de bien colectivo, y el presidente Abinader, sobre todo, que es un hombre transparente y eficiente, apegado al marco normativo, no quiso hacer lo que había hecho el gobierno de Danilo Medina, de constituir fideicomisos públicos amparados de una ley privada, sino que quiso dotar de un marco jurídico transparente, idóneo, lo que era esta operación. El proyecto, después que se envió desde la presidencia al Senado, el Senado le hizo modificaciones importantes, y al final una comisión especial en la Cámara de Diputados, hubo de variar algunos conceptos que quiero compartir con ustedes, para que vean qué fue lo que se aprobó allí. Lo primero es que el tema de los principios del artículo catorce, fue eliminada la frase de los principios, que fuera agregada por el Senado de la República, y la pieza ahora reza que los procesos para la selección de proveedores, la adjudicación de contratos para realizar obras, la presentación de servicios, adquisición de bienes con cargo al patrimonio fideicomitido, y las demás actuaciones del fideicomiso público, se harán de conformidad con la ley tres cuarenta cero seis, sobre compras, contrataciones públicas y concesiones y sus modificaciones. ¿Me están oyendo? Se hará todo el sistema de compra, de acuerdo con la ley número tres cuarenta cero seis, de compra y contrataciones públicas y concesiones modificadas, por vía de consecuencia, aquel predicamento de que supuestamente querían comprar sin ningún nivel de regulación, se caía. Así lo hicieron los del PLD, no los del gobierno de Luis Abinader. El párrafo catorce, se mantiene el párrafo en el artículo que establece que cada fideicomiso público deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones que contará con los requerimientos y estándares internacionales necesarios para la compra de bienes y servicios, y el reglamento deberá ser aprobado por la ley general de la dirección de general de contrataciones públicas. Ustedes están oyendo lo mismo que habíamos dicho desde acá, desde el gobierno de la mañana, que tenía que ser validado por la dirección de contrataciones públicas y compras. ¿Se dan cuenta? El artículo seis consigna que la constitución de todo fideicomiso público deberá estar precedida por un decreto sin el cual no tendrá validez y modificó el párrafo uno del artículo seis que establecía que los fideicomisos públicos que contengan disposiciones relativas a la afectación de rentas nacionales, la enajenación del bien del Estado, al levantamiento de empréstitos, cualquier tipo de extinción de impuestos en general, serán sujetos de aprobación del Congreso Nacional. A lo anterior se añadió que según lo establece el artículo ciento veintiocho, numeral dos, literal de de la constitución, que huelga porque el marco constitucional como norma de norma, pues abarca toda la tutela judicial efectiva de cualquier acto del Estado dominicano. El artículo siete fue añadido la constitución de todo fideicomiso público correspondiente a los demás poderes y órganos extra poderes del Estado deberán ser aprobados con el Congreso Nacional. Al final, como podemos ver, señoras, señores, ha habido todo un nivel de inclusión por la iniciativa del gobierno del presidente Abinader, primero, de aquellos elementos que perturbaban la idea de que era contraer deuda sin aprobación congresual o sin el tamiz correspondiente del primer poder del Estado. Y segundo, que tiene a bien la incorporación y la condicionante de que tienen que ser validado por la dirección de compra y contrataciones públicas para la aprobación del contrato de fideicomiso. Al final, la fuerza del pueblo y el PLD, pues, tenían discrepancia con esto y tuvieron el tema del voto disidente. Al final, el diputado Francisco Paulino, que era el que presidía la comisión especial, dijo categóricamente que los bienes del Estado no serían privatizados. Es importante establecer que Servio Tulio Castaño, que es vicepresidente ejecutivo de Finjus, validó la pieza, así como otros juristas e instituciones importantes, diciendo que tenía asidero y que era de buen haber. Pero hay una participación valiente y oportuna que quiero destacar en esta mañana, en ese conocimiento de esa pieza legislativa. Me refiero a la participación del diputado de la capital, nuestro compañero de trabajo y hermano, Aníbal Díaz. Porque Aníbal Díaz, de manera oportuna y valiente, aclaró algunos aspectos fundamentales para toda esa clase de vocinglería irresponsable que intentaron verter politiquera a algunos diputados que estaban allí. Y me explico a dos, y me refiero a dos específicamente. Primero, respecto al fideicomiso de Pedernales. Se argumentó, gente que aprobó el fideicomiso de Pedernales en el decreto del presidente Medina, sin el marco de la ley de fideicomisos públicos, se argumentó que era titular el tema de las áreas protegidas y entregárselas a terceros, y que se habían agregado metrajes adicionales que no estaban. Y Aníbal les explicaba que todo lo contrario, que de los 360 mil metros que se estaban planteando, no fue que se agregaron, fue que se sacaron 300 mil de áreas protegidas. En esa dirección, el metraje restante era el que quedaba. Entonces, al final, a Drede se equivocaron 300 mil veces. Les dijo prácticamente habladores en su propia cara. Muy bien hecho por Aníbal. Segundo, se argumentó la exención de impuesto a Itevis, que esto era una estratagema para enajenar al estado del pago de los impuestos y de los árbitros correspondientes. Y Aníbal les establecía con mucha calidad. Pero miren, los terrenos en cuestión que estamos hablando de Pedernales, tienen 30 años ya de una exención, pues, minera, que tiene la exención fiscal correspondiente. Pero además, todos los terrenos de vocación turística tienen exenciones fiscales. Es decir, que este proyecto de ley no le estaría dando nada a esos terrenos que ya no tiene. Y así hablaba de que habla, 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 y algo queda, porque al final era confundir a Drede, o tratar de confundir a la población dominicana. Al final, la aprobación se dio con un cuoron de 169 diputados, donde 103 votaron a favor para un 61%, 61 en contra para un 36, y un 5, 5 abstenciones para un 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, hay algunos que hablan de inconstitucionalidad, pero no nos vamos a referir a esto, porque evidentemente lo que se puede hacer por decreto, ¿cómo no se va a poder hacer por una ley? Y si Danilo lo hizo por un decreto, ¿cómo diablos? Luis no lo va a poder hacer de manera transparente por una ley. Creo que se cae de la mata. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio del fideicomiso para la sociedad? ¿Qué genera una vía expedita para generar emprendimientos que dan al trate con grandes desarrollos humanos, con desarrollo de la gente regional? ¿Qué es lo que tiene que perseguir? Hay algunas reflexiones que quieren hacer finalmente sobre este particular, y son dos en específico. Primero, la unidad de la fuerza del pueblo y el PLD. Ante lo que ha dicho el buen amigo Charlie Mariotti, de manera fáctica, de manera práctica, se dio esa unidad allá en la Cámara de Diputados. Por vía de consecuencia, podemos inferir que toda esa retórica y demás es mentira. Al final son alas de un mismo AVE, y terminarán juntos porque coincidieron políticamente ahí. Ahora bien, lo más importante de esto, al PLD no le interesa el desarrollo de la gente, no les interesa el desarrollo regional, no les interesa el desarrollo de nadie, más allá que el desarrollo del mantenimiento de su cuota de poder en la cúpula, no así ganando la presidencia. Me explico. Danilo, con el decreto 186.15, pues, instauró lo que fue el fideicomiso para el desarrollo de pedernales. Él sabe, y el PLD sabe que esa es la vía de desarrollarlo, porque lo hicieron, sin el amparo de una ley para estos fines. ¿Y por qué se opone? ¿Por qué se opone el PLD? Si lo hicieron, ellos lo saben. Ah, es muy simple. Porque ellos saben que con este instrumento legal, de la forma transparente que se caracterizan las acciones del presidente Abinader, el presidente Abinader va a poder desarrollar pedernales, y eso va a ser una conquista que sería imbatible para ellos, porque nunca nadie habría tenido un impacto tan importante en esta región del país como el presidente Abinader. El PLD desarrolló sin mucho éxito lo que fue el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, porque tuvo una mala concepción. Entonces, ante el hecho cierto de la conquista del presidente Abinader, de este fideicomiso para desarrollar esta zona del país, se oponen. No les importa el desarrollo de nada ni nadie, se oponen. Por eso concluyo diciendo que no era verdad que había peligro con la ley de fideicomiso. Todo lo contrario, es una garantía de desarrollo y de salvaguarda de los bienes públicos. Que no era verdad que había interés de privatizar ningún bien desde el Estado, por lo contrario, era usufructuarlo para el beneficio de la gente, y que el fideicomiso público, desde la perspectiva del marco regulatorio, es el instrumento idóneo. Al final, el PLD quiso confundir a la población, pero no le salió bien. También quedaron desenmascarado y quedó claramente establecido que a la dirigencia del PLD solamente le interesa una cuota de poder, y que el desarrollo de República Dominicana y toda su gente, solo le interesa a Luis Abinader. Ahí se los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!